El Centro Empresarial Mexicano de Capacitación Continua El tema del que estamos platicando el día de hoy es nuevos contratos laborales que parten de la nueva reforma laboral. Estamos viendo también análisis de puestos y reglamento interior de trabajo. ¿Quiénes están participando? Ahorita tenemos cerca de 100 personas, son empresarios, profesionistas independientes, vienen algunos despachos y vienen un número aproximado de 20 estudiantes que vinieron con una beca para que vengan a capacitarse. El objetivo principal es informar a la ciudadanía, a los empresarios, público en general, de estos nuevos cambios. ¿Para qué? Para que no los agarren de manera desprevenida y empiecen a cometer errores en la elaboración de los contratos. Y que también, si los patrones decidieron utilizar una de las nuevas modalidades de contrato, que tenga las medidas preventivas suficientes. ¿Para qué? Para que en caso de enfrentarse a un juicio laboral, pues no se vea de alguna manera afectado. Mira, desafortunadamente la información siempre ha estado, pero existe una serie de vicios en materia laboral, en donde los patrones no se apegan a lo que es la ley, incumplen en ciertos requisitos y formas. Y al final de cuentas, cuando se enfrentan a un juicio, a un proceso, terminan perdiendo, terminan teniendo un impacto financiero. ¿Por qué? Porque nunca documentaron, nunca hicieron las cosas correctas. Ahí te podría decir, es una ley muy antigua, pero pareciera que estamos en pañales. Informo para Tribuna Digital, Irving Thomas